El huracán Sam se convirtió en un huracán con fuerza catastrófica con categoría 4 con vientos hasta de 251 kilómetros. Sam sigue fortaleciéndose a su paso por el atlántico camino hacia el oeste. Por el momento mantiene su camino pasando por el norte del Caribe con posibles afectaciones en las Antillas Menores y Puerto Rico. Sam es considerado ahora un huracán mayor con fuerza catastrófica. Por el momento la ventaja es que pasará por el norte del Caribe dejando a su paso impactos colaterales en las Antillas Menores y Puerto Rico. Sin embargo sigue la alerta de huracán y el monitoreo constante para informar sobre posibles cambios de rumbo. Noticia en desarrollo.